Escápate es presentado por Comercial Gallo Verde, lo mejor en fuegos artificiales de Venezuela. Mi estilismo es gracias a The Glories, la esencia de ser mujer. Bienvenidos a este noticiero 100% entretenimiento nacional e internacional. Escápate, hoy otro gran especial de una hora con los protagonistas detrás y delante del Miss Venezuela 2010. Esta semana tenemos más de los entretelones del magno evento de la belleza. Yo soy Katy Ferrer quien les muestra otra óptica de la noche más linda de Venezuela. Empezamos Escápate con los diseñadores de moda, Luis Perdomo y el creador de las coronas, el zuleano George Whitless. Otro triunfador detrás de cámara fue el diseñador Douglas Tapia con la confección de más de 150 piezas. Hoy también con nosotros las ex reinas con trayectoria en la pantalla, Carolina Andriado y Federica Guzmán. Una super graciosa entrevista con el fashionista del Gordo y la Flaca, Rodner Figueroa, junto a Boris Izaguirre. Las grandes estrellas y protagonistas de la noche más linda. Las animadoras Maite Delgado y Chiquín Quira Delgado en este especial que comienza de inmediato. En esta edición de Escápate con los protagonistas del Miss Venezuela nos metimos en el mundo de la moda. Empezando con Luis Perdomo, este diseñador venezolano con una trayectoria en la alta costura. Ha vestido a innumerables figuras conocidas en el medio artístico. Sus raíces en el diseño vienen de pertenecer en el equipo de las firmas de Ángel Sánchez y Mayela Camacho. Trabajando simultáneamente en la realización de styling para publicaciones nacionales e internacionales. Para este Miss Venezuela vistió a la Miss Delta Macuro. Aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro nuevo corresponsal, el guapo Gustavo Finol. Ahora es el reportero escapado quien extrae esta entrevista con Luis Perdomo. A Luis, gracias por la segunda. El señor Edil Sánchez, representante de Calzado Chips. En este momento me encuentro con el diseñador reconocido, diseñador Luis Perdomo, que se encuentra aquí en Maracaibo. ¿Cómo te sientes? Feliz porque me encanta lo que hago. Entonces estoy aquí gracias a la organización Cisneros, la organización Miss Venezuela, por darme otra vez la oportunidad de poder mostrar mi trabajo acá en Maracaibo, en el Miss Venezuela. Porque no solamente es un trampolín para las Misses, sino también para todos los diseñadores que van a mostrar su trabajo, su talento. Mira Luis, ¿y qué te parece que sea la primera vez que el Miss Venezuela se hace fuera de Caracas y se haga aquí en Maracaibo? Bueno, me gustaría que le hicieran así todos los días, perdón, todos los años, todos los años, porque de verdad le hemos pasado bien. Estamos todos reunidos, además que estamos toda la gente que nos conocemos en Caracas. Todos los colegas, estilistas, bueno, modelos, animadoras, que bueno, he trabajado con muchas de ellas, actrices. Entonces es como que se mudó un poquitico de Caracas a acá en Maracaibo. Entonces te sientes en casa igual. Luis, ¿y qué vamos a ver en Miss Venezuela de tus trajes? ¿A quién vas a vestir? ¿Con qué se viene Luis Perdomo? Voy a vestir a Delta Macuro, una chica de piel morena de este año. Me encanta ese tipo de piel porque siempre tienen esa elegancia natural. Esas niñas me hacen con esa elegancia natural. Me tocó de Delta Macuro, le hice un vestido con inspiración griega. Es todo en chifón de Sea of White y tiene un chantilly bordado en plata y oro. O sea, es un trabajo muy de alta costura. Es un trabajo muy chic y sobre todo muy femenino, como siempre estoy acostumbrado a hacer mi trabajo. Unas líneas muy limpias porque me gusta que la mujer resalte y que lleve bien el vestido. O sea, que haya un conjunto entre el vestido y la mujer, en este caso, del Delta Macuro. Teremos entonces pendientes el trabajo de Luis Perdomo aquí en el Miss Venezuela. Yo me voy a quedar, le robé el micrófono a Katy Ferrer y voy a traerles todas las incidencias que se susciten aquí en Maracaibo para el Miss Venezuela. Continuamos con otro talento en el Miss Venezuela, Douglas Tapia, quien fue el diseñador encargado del vestuario del show donde se exaltó el gentilizo Zuliano. Además vistió a Miss Mérida y Miss Táchira, renovando así con éxito su trabajo a otro nivel. Señores, Douglas Tapia, uno de los diseñadores más importantes de esta edición de la Gala de la Belleza 2010. A mí, Venezuela, se honra de tener al Maracucho, al Maravino, Douglas Tapia. Douglas, tu participación en este gran evento de la belleza venezolana. Bueno, ya de verdad he tenido algún tiempo preparándome para esto. En una oportunidad de 2007 hice también parte del show de los trajes de baño. Y en esta oportunidad el señor Joaquín Riviera, con toda su anuencia hacia mi trabajo, me pidió que por favor hiciera una propuesta para el número central, donde me honro en dar el color que merece el Zuliano. Desde lo más profundo de mi corazón esta noche, y del corazón de todos y cada uno de nosotros, mil gracias Maracaibo. Mil gracias Zulia. Cambiando rápidamente de escenario para mostrarles otro ángulo de este ensayo de mi Venezuela, Douglas Tapia continúa conmigo. Y estamos hablando en esta oportunidad especial de lo que es la representación en diseño, de cómo hace Douglas para escoger el modelo o el color, y poder que cada una de esas personalidades animadoras tengan también su personalidad al vestir a Douglas Tapia. Bueno, realmente ha sido muy placentero conocerlas de cerca y entrevistarlas para hacerle el traje con el cual ellas se identifiquen. En esta oportunidad estoy haciendo algo de alta costura, con una inspiración étnica, fusionada con todo lo que es brillo y color Zuliano. Ellas están contentísimas, porque incluso Mike de ayer me comentaba que lo que le estaba poniendo era muy cómodo, que le resaltaba la figura, que se sentía glamorosa, porque a ella le encantan las túnicas y las cosas holgadas. Me encantaría que me enumeraras todo el cuadro de artistas, personalidades, bailarines, show, ópera y en lo que estaba involucrado Douglas Tapia en esta edición del Miss Venezuela 2010. Bueno, voy a hablar de las 40 niñas en escena, de los 67 bailarines, de las 28 mises, de las 3 animadoras, del traje de gala de Miss Táchira y Miss Mérida, del traje que voy a usar María Ángela Bonani en el Miss Air en Filipinas, el traje de gala y el traje típico. Otros proyectos interesantes con la organización Miss Universo. Y bueno, pare de contar. Muchas gracias, como siempre, seguimos tus diseños y orgullosos de que un maracucho, de que un Zuliano como tú haga tal representación y se convierta en uno de los diseñadores más importantes hoy en día del país para hacer gala de sus diseños en el Miss Venezuela 2010. Sí, realmente se siente como uno está externo a todo lo que puedan comentar los medios de comunicación. Les doy las gracias por haber seguido mi trabajo y realmente el bullicio y el escándalo y todo va a ser el día después, porque realmente el Zulia merece todo lo que estamos viviendo con este evento tan importante. Y cuando volvamos, seguimos revelando rostros detrás del Miss Venezuela. El creador de lo más codiciado, la corona, George Whitless. Las chicas encargadas de llevarles más allá de la belleza, las ex reinas Carolina Andriago y Federica Guzmán. No te pierdas una entrevista exclusiva con Rodner Figueroa y Boris Izaguirre. Andaban juntos y revueltos. Chiquiquira Delgado habla de su participación en los Grammy Latinos. Maite Delgado cuenta la nueva adrenalina que siente después de 13 años animando el Miss Venezuela por el cambio de escenario. Así que no te muevas, este especial escápate con los protagonistas del Miss Venezuela al regreso. ¡Gracias!